Vamos con las últimas noticias de Leo Messi y Robert Lewandowski, empezamos por la pulga. La isla bonita, esa frase utilizó Anto Rocuso para el epígrafe de la foto subida a Instagram junto al mejor del mundo, Lionel Messi. La pareja sigue disfrutando de este periodo de vacaciones, luego de haber estado unos días en Argentina y otros en Barcelona, volvieron a cambiar de destino, eligiendo esta ocasión la particiaca Ibiza. En la imagen subida a redes sociales se los ve a ambos subidos a un yate con traje de baño, sacándole jugo al hermoso día soleado para tomar color y para darse más de un chapuzón en el agua de ensueño. No estuvieron solos, claro está, además de la presencia de sus chicos, Tiago, Mateo y Ciro, los paparazzis de la zona los fotografaron juntos a Sex Fabregas y su esposa Daniela Seaman. Según citó el medio inglés The Sun, el costo semanal de la embarcación alquilada para navegar por las aguas del mar Mediterráneo ronda los 70.000 euros. Son jornadas de puro divertimiento y relax para Messi antes de sumarse a la pretemporada del Paris Saint Germain, seguramente con nuevo director técnico, ya que Mauricio Pochettino sería reemplazado por Christophe Galtier. Será un semestre cargadísimo entre Liga de Francia, Champions League y desde luego el Mundial de Qatar. Horas antes, Messi y su familia habían estado en el cumpleaños de Camila Galante, la esposa de Leandro Paredes, en el mismo lugar Ibiza. Fijeron presentes Ángel Di María y Gio Loselso, también acompañados por sus respectivas parejas e hijos. La propia Anto había subido una foto de la celebración, aunque sin los futbolistas. Por tanto, Messi de vacaciones en Ibiza con Antonella. Vamos a hablar ahora de Robert Lewandowski, que suena y mucho estas últimas semanas para llegar al FC Barcelona. Robert Lewandowski además lo ha dicho muy claro, solo contempla la opción Barcelona, pero ojo, que el PSG está al acecho del polaco. Pese a que Christophe Galtier no está en el banquillo del Paris Saint-Germain, Luis Campos mueve entre bambalinas para esbozar su proyecto en clave 2022-23. Y el nuevo hombre fuerte del área de fichaje de los galos está muy activo en los diversos frentes, ya sea en la defensa, en el centro del campo o en ataque. En cuanto a su vanguardia, no ha dicho su última palabra con Robert Lewandowski. Si bien todo apunta a que el delantero del Bayern Munich se va a unir al FC Barcelona, el culebrón del polaco no está cerrado. Eso sí, es conveniente decir que el killer ya ha pactado un contrato de tres años con los culés. Pese a la férrea postura del gigante bávaro, el equipo de Xavi Hernández avanza optimista en este asunto. Y más aún con la activación de la palanca financiera, por lo que se espera que esta operación se materialice con unos 50 millones de euros. A la espera de que se materialice de forma definitiva dicho traspaso, el Paris Saint-Germain no arroja la toalla por el ex del Borussia Dortmund. Bueno, todo ello, claro está, con la ambiciosa misión de reunir a Lewy con Kylian Mbappé. Según muestra la información, el Paris Saint-Germain piensa que tiene posibilidades de reclutar a Lewandowski. Fini Shahavi, agente de la estrella del Bayern, tampoco se ha posicionado en contra de la ecotética llegada del 9 de los bávaros al Parque de los Príncipes. Un movimiento que, dicho sea de paso, no obstaculizaría la incorporación de Gianluca Scamacca, delantero de Saussuolo, que los parisinos también desean fichar. En lo que se refiere al joven Ariete italiano, su desembarco en el Paris Saint-Germain se vilumbra cada día un poco más. Es decir, está llamado a ser una decidida apuesta de futuro de los galos. Veremos si podrá estar acompañado de un Robert Lewandowski por el que suspira el Barça.